Tenemos esta noche el orgullo, y yo en particular, al presentarlo, de tener a uno de los grandes hombres de este proceso del Proyecto Nacional y Popular, el querido compañero Luis de Lía, que hoy vamos a hacer con él un homenaje al compañero Hugo Stavos. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias. 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 David me sobró mucho el parecido físico. Me dice una broma que después me la jugó durante muchos años. Me decía vente a Caracas que me voy de vacaciones, me decía. Siempre jorobaba con la misma cuestión Y desde ahí arrancó una relación extrañable Primero el Congreso Arpitreónico de los Pueblos Después el Congreso Bolivariano La revocatoria, el golpe contra él Hemos vivido un tiempo maravilloso Quizás el piláculo más alto de eso fue cuando alguna vez Néstor Kirchner levanta el teléfono y me dice Tenés que irte a laburar con Chávez y con Fidel Armar la contracumbre de los Pueblos Mar del Plata Y yo me quedé duro y mudo No podía creer que la historia nos estaba dando Selejante posibilidad Creo que no me va a alcanzar la vida Por agradecerle a Néstor Esos días maravillosos de trabajo conjunto De preparación De un comandante Fidel Castro que le gusta laburar de noche Toda la noche Y que después de tenerte tres o cuatro días laburando El último día te llama para tomarte elección Y hacerte el punteo de todas las cosas que él quería Las discusiones sobre el Medio Oriente Las posiciones sobre Irán Bueno, muchas cosas hemos compartido con Chávez Por eso hemos tenido la posibilidad maravillosa Que acompañar a Cristina Al velorio del comandante Y realmente para mí fue un dolor enorme Como para todos los argentinos Que adherimos al proyecto nacional y popular Porque lo vivimos así Ahora ¿Qué sirve a esta noche para reflexionar En esto maldito de Chávez? ¿Por qué Chávez es un maldito del imperio? Y tiene que ver con lo que nos está pasando Con el dólar blue Y lo que nos pasa Con la reforma judicial Y con la interperancia Y el odio oligárquico Y las mentiras Y las informaciones Y todas estas cosas Que nos toca vivir hoy por hoy Hay que entender El hecho maldito ¿Cuál es el hecho maldito que hay en el tránsito? En 14 años de gobierno chavista La renta petrolera Fue de 140.000 millones de dólares Cuando Chávez asumió 2 millones de venezolanos No sabían leer ni escribir No sabían leer ni escribir Porque hay que decir algo Nuestra derecha Una derecha brutal Genocida Que tiene las manos Sucias de sangre argentina Una derecha Monstruosa Hay que reconocer algunas cosas La creación del Estado Y de la escuela pública La derecha venezolana En 200 años Era un salvajismo Y de una violencia Y de una De una voracidad Sin límites Sin límites En ese país De los 2 millones de analfabetos El barril de petróleo Valía 7 dólares La cosa estaba amada Con la complicidad De la oligarquía Venezolana El barril de petróleo Se iba al imperio A 7 dólares Oligarquía Oligarquía Impeño Siempre asociado En el saqueo De nuestros países Chávez Reformuló PDVSA Y la estatal Pero por todos Algunos manejos Que había ahí Sobre todo En el sector sindical Y en el sector De algunas empresas Vinculadas A la petrolera estatal Se unió con Irán Reconstruyeron La OPEP La Unión de Países Exportadores de Petróleo Y el barril de petróleo Mis amigos Pasó a valer De 80 dólares A 120 dólares En el mercado Si bien Se seguía vendiendo Petróleo Al imperio La ecuación De la renta petrolera Cambiaba drásticamente 140.000 Millones de dólares Que antes iban al imperio Quedaron en Venezuela Y yo diría En toda América El pueblo venezolano Supo lo que eran Las misiones Porque ahí había Un estado parasitario Creado por la burguesía Venezolana Y Chávez creó 21 misiones Para curar Para educar Para dar vivienda Para hacer obra pública Para todos Y este es el hecho Que no perdona El imperio Este es el hecho Que no perdona El imperio Esa renta petrolera También la disfrutamos Los argentinos Chávez Chávez salió Sanco Chávez se metió En el astillero Río Santiago Chávez nos prestó 12.000 millones De dólares Cuando estábamos En default Y nadie nos prestaba Un mango En ninguna parte Del mundo Pero no lo hizo Con nosotros Lo hizo con todos Los latinoamericanos Podríamos decir Hoy que la renta Petrolera venezolana Pasó a ser De todos los pueblos De Latinoamérica Esto lo saben Los bolivianos Los nicaragüenses Los ecuatorianos Todos lo saben Ahora La disputa Es continental Por eso Capriles convocó El otro día Al cacerolazo A la misma hora Que los que Caceroleaban acá Ese proyecto Tiene una misma Terminal Que es el Departamento Estado Washington Ahí es La terminal De estos tipos Porque lo que Está en juego En todo el continente Con estos gobiernos Que yo diría Nacionales Populares Democráticos Transformadores Que se unen Que se integran Que construyen Autonomía Lo que está en juego Es la renta Latinoamericana Que en Venezuela Y Ecuador Por ahí es petróleo Que en Argentina Uruguay Brasil Y Paraguay En la renta agraria Y que en Perú Chile Bolivia Es la renta Es la renta minera O la renta Gasífera En las venas Abiertas De América Latina Que estos presidentes Y estos pueblos Han decidido Que nunca más Vayan a parar Vida a las oligarquías Al imperio Bravo Luis Entonces la pelea Muy dura Muy dura Uno mira En la city Hoy Tenemos A los banqueros Alimentando los arbolitos Del dólar blue Tenemos Al sector agropecuario Por ser elegante Al nombrarlo Reteniendo Liquidación De exportaciones Y tenemos A los comisionistas Del sector financiero mundial Como Pralgay Redrado Diciendo Que Argentina Tiene que volver A endeudarse Ni la evaluación Ni endeudarse Y duro Con los del dólar blue Estamos Muchachos Ahora No crean No crean Que es la pelea Latinoamericana Que es Argentina Esta pelea O que pasa acá Pasa en todo El continente Muchachos Y la verdad Yo no sé Cuántos somos Conscientes De esto Están Trabajando Para ver Cómo pueden Golpear La democracia Cómo pueden Desestabilizar Los procesos Económicos Están Trabajando Para ver De qué Manera Sabotean A todos Y cada Uno De nuestros Presidentes La pelea De fondo Es Dónde van A Miren Si en Venezuela Solo La renta La renta Era de 140.000 Millones De dólares Le puedo Asegurar Que la renta Agraria Brasilera Argentina Uruguaya Paraguaya Es 7 u 8 Ves Es 8 veces Entonces Volvemos Volvemos Al saqueo A la barbarie De los 90 Que nos dejó 185.000 Fábricas Cerradas En la Argentina Y 8 Y 8 Millones Desocupados O muchachos Defendemos Este proceso A morir A morir Lo van a Vida Por eso Es muy importante En este momento Detenernos En figuras Como Chávez Como Cristina Hoy está Dima Está cenando Acá Con Cristina En este momento Ahí En el En el Museo Del Bicentenario Digo Hay que encontrar La vuelta Para que Esta pelea Continental La ganemos En el marco Del sistema Que tenemos Porque acá No estamos Discutiendo La eminencia Del socialismo Como veían Los compañeros De los 70 Ni siquiera Estamos retomando El sueño Del socialismo Nacional Que planteaba Perón No estamos Hablando Nada De esto Todos Estos Cambios Se están Dando En el marco Del capitalismo Y de la democracia Burguesta Compañeros Ahora Fue posible En el marco De esta realidad Construir un destino Distinto Y a ellos ¿Qué les queda? Les queda El odio La difamación La calumnia Yo pensaba El otro día Cuando escuchaba Las acusaciones Que se hacen Desde el oligopolio Clarín Y desde los periodistas Alquilados Que allí tienen Y me acordaba De las cosas Que decían De Perón Los lingotes De oro Que se llevó En la cañonera Los pimientos Para el zapato Que tenía Que se violaban Las pibas De la unión De estudiantes Secundarios La fórmula Era Mentiras Difamación Y bombas Y bombas Acá Las bombas Las giran Los nuevos Ejércitos De ocupación Que tiene El continente Latinoamericano Que son Los medios Hegemónicos Que están ligados A la oligarquía Y al imperio Y que todos Continentalmente Reproducen Exactamente El mismo discurso Tienen Las mismas Estrategias Por eso Quiero Celebrar Que acá Hay tipos Como los que Conforman Este centro Como Marquín Como Juan Manuel Rosana Rubén Muchos compañeros Que han hecho De la pelea Por la comunicación Alternativa Una pelea Definitiva A la hora De democratizar La comunicación En el continente Y en la patria Una pequeña Experiencia Personal Lo hace Lo hace La democracia y la libertad En la argentina Y que si el grupo Clarín No se Desmonopolizaba Y se Transformaba Este A los canones De la vida Democrática La íbamos a pagar Nunca más Salí en este grupo Hace siete años Gracias a Dios Que no salgo Del grupo Clarín Y tengo Y tengo un privilegio Siempre cuando Uno va A algún Lago Uno le pide El currículum Mi currículum Es Cuarenta Semáforos Rocos En Clarín Y catorce Editoriales En contra De Don Bartolomé Y Quiero decirle También Que El 25 De mayo Vamos a celebrar Diez años De pindanismo Diez años Yo Quiero decirles Esto Y Me parece que Uno no tiene que Hablar de más Pero Yo me quiero ir Sin decirles Esto Yo cuando estaba En las rutas De este país Con mis compañeros Yo no creía Ni en la política Ni en lo político Y mucho menos En la democracia Y decía Que se vaya Todo Pero todo De verdad Que se vaya Porque Bueno Lo que vi Fue un fenomenal Genocidio social Que bueno Desbastó A millones De familias También Algunos Que se quejan Hoy De los pibes Toros ¿No? Que tendrían Que ver Que esos Esos pibes Son hijos De la década De la noventa ¿No? En un sistema Neoliberal Conservador Que les movió La familia El trabajo Los padres Todos Yo no creía En nada No creía En nada Y la verdad La verdad A mí Kinder y Cristina Me devolvieron La fe En la política En la democracia En la vida En el futuro Fue un tiempo Maravilloso Maravilloso Cuando tengamos Que contar Dentro de muchos Sal Que pasó Estos 10 años La verdad Fueron Maravillosos Yo Era un Compañero Que venía De la ruta No era un Desocupado Yo era titular En una escuela Docente Y era A concejar En un partido De la matanza Digo No era Un desocupado Pero Este Venía De ponerme Al frente De conflictos Muy serios En el año 96 En el año 96 Y Haberme encontrado Con Néstor Kirchner Vi a Garbo De Petri Estarajo No lo digo En todos lados Vi a Garbo ¿No? Este Que la verdad Casi me lo impuso Con force Al amigo Este Les cuento Así brevemente Las noches No hice 300 kilómetros Para no compartir Nada Estábamos En el matanzazo Y suena El teléfono De Garbo Siempre lo cuento A todos lados Pero Entonces Garbo Me dice Sí Kirchner Quiere hablar Con vos Octubre El noveno Agarro el teléfono Y digo Sí ¿Quién es? Néstor Kirchner Ah Yo la verdad No sabía Que era Néstor Kirchner Era gobernador De Santa Cruz Conocía Conocía a Cristina Fernández Una Este Legisladora Brillante Por la que todos Teníamos una gran admiración Y además Era muy linda Así que Es muy linda Así que Uno Este Pero él Pero él no sabía Que era Néstor Me habla Y recuerdo Una frase Dice Yo todo esto Que están viviendo Ustedes Lo voy a cambiar Porque yo voy a ser Presidente Octubre de 2000 Y yo voy a cambiar Todas estas cosas Ah Vos vas a cambiar Esto Que no ¿Qué? De Petri Tu amigo dice Que va a ser presidente Y que va a cambiar Todo este Y no Así empezó La La relación Fuimos al Panamericano Cuando Néstor Se lanza Lo acompañamos De Gardo Viene la elección Fiscalizamos El distrito De Nardo Lo acompañamos Pero la verdad Hasta ahí El tipo Me pareció Un político Más ¿Qué tiene que decir? Yo iba Porque era amigo De Gardo Y de Gardo Me decía Vení Vamos Bueno Llegó el día Que juró Y yo los tenía A 5 metros Míos Porque yo estaba Como era El secretario De organización De la CTA Nos invitaron A los dirigentes De la central A participar En ese momento La central Estaba muy unida Y tenía mucha fuerza Nos sentaron A 5 metros De los generales De Brunsoni Y de los generales Que estaban A cargo De ellos Todos decían Que a Néstor Brunsoni ¿Quién se acuerda Hoy de Brunsoni? Que a Brunsoni Lo estaba Lo estaba Esperando a Néstor Para comérselo Con cuchillo y tenedor Y que Néstor Iba a ser El chironista Del huante ¿No? Entonces Ese mismo día Néstor Quínez Hice un gesto Que a mí Me ganó El corazón Para todo el viaje Yo tenía Sentí Que tenía Que dar la vida Pasó a retiro A 54 oficiales Superiores De la fuerza Armada Porque comulgaron Con el consenso De Washington Los echó A todos A todos A todos Un día Conversando con Chávez 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 me dijo Luis Si yo hubiese hecho Lo mismo que hizo Néstor El primer día Que asumí Como presidente De Venezuela No hubiese tenido El golpe Del 11 y 12 de abril Del 2002 Ese día No me di cuenta Que ese tipo Venía a cambiar La historia Venía a cambiar La historia Y Y después Todo lo que vino Fue así Yo quiero contarles Algo muy personal Para mi Hay tipos Que se Regolean En cargos Yo la verdad En este gobierno Lo que he tenido Por bancar cosas Son 10 causas penales Y 2 condenas Digo Cargo Un cuño Pero quiero decirles Quiero decirles algo Que es Muy de mi corazón Los primeros años De Néstor Él estaba solo Con los muchachos De Santa Cruz Que tenían Un problema De escala ¿Por qué? Porque Santa Cruz Era como mi barrio Y tenían que gobernar A 40 millones Había cambiado Abruptamente La escala Y yo me transformé Durante Dos años y medio O tres En una especie De vocero En un juego Que hacíamos Donde él llamaba Y me decía Negro ¿Podés poner tal tema? Y yo decía ¿Qué querés decirlo? Vos sabés Boludo Me decía Pero todo Vos sabés ¿No? Digo Y teníamos que hablar De todo Y éramos 3 o 4 Que hacíamos ese papel Ahora Para mí Que era un Piquetero Que tema goma Que además Mal visto Por toda la sociedad Porque decimos Negro y feo Que un presidente De la república Se haya transformado En parte activa De su política Y de su relación Con la sociedad A mí Fue algo que me desarmó Por eso el día Que se murió Sentí Lo mismo que el día Que se murió Mi viejo Dolor Inmenso Y un ojero En el pecho De haber perdido Un tipo enorme En realidad Después nos dimos cuenta Que no murió Que está vivo Si hoy hay Centenares de miles De pibes Invitando Es porque está vivo Está vivo Está vivo Por eso Creo que el gran desafío De cara de historia Compañero El gran desafío Algunos dicen Sí, religimos A Cristina Ojalá Me lo revisamos Sí Cristina es el mejor cuadro Que tiene el campo Del pueblo Lejos Ustedes Miran A todos los demás Capidades Pobrecitos La verdad Al lado de Cristina Son unos pobres Sí Lo digo Inclusive Sin ningún ánimo Especialativo Ahora Creo que El gran desafío Nuestro Es consolidar Cien años Cien años De nacionalismo Popular Democrático Que nunca más Vuelva a la oligarquía Con su receta De devaluación De endeudamiento De apertura indiscriminada De la economía De país agroexportador Basta muchachos Un solo modelo de país Para nosotros Para nuestros hijos Y para los hijos Y para los hijos De nuestro hijo Muchachos Y millones como los que estamos acá Sepamos Definitivamente En paz En el marco De la democracia Con respeto Para nosotros Construir La Argentina Para todos Que realmente Siempre plantea Cristina Y por la cual Néstor Kinder dio la vida Muchas gracias Muchas gracias Por también Aplausos 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 Aplausos